¡Papá! ¡Papá! ¿Quién es mi super baby? ¿Quién es mi super baby? ¡Ay, mi amor! ¡Mi amor! ¡Papá! ¡Mire tus piecitos! ¡Mire tus piecitos! ¿Quién es mi super baby? ¡Papá! ¿Quién es mi bebé? ¡Bebé! ¡Bebé! ¡Ay qué hermoso! ¡Qué hermoso ese nene! ¡Qué hermoso bebé! ¡Ay qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¡Un beso! ¡Un beso! ¡A ver el noel! ¡A ver habla! ¡A ver tus burroquitas! ¡Oh oh! ¡Burroquitas! ¡Sí! ¡Tus burroquitas! ¡A ver la trompa! ¡A ver esa trompa! ¡A ver esa trompa hermosa! ¡Esa trompa hermosa! ¡Trompa hermosa! ¡Esa trompa! ¡Qué precioso está mi bebé! ¡Qué precioso! ¡Las burroquitas! ¡Buroquitas! ¿Sí? ¿Buroquitas? ¿Las burroquitas? A ver los ojos. ¿De quién son esos ojos azules? ¿De quién son esos ojos? ¿De quién son esos ojos azules?